Música Conceder la orden a César Sandino En su máximo grado Batalla de San Jacinto Al hermano Diego Armando Marador En su mano Que se tiene ese pecho De luchador, de gladiador De la paz y la justicia Música El PC es Como la ropa Gracias Muchas gracias Te vimos muy contento con el presidente de la república Comandante Daniel Ortega En el encuentro Y él te otorgó la orden Augusto C. Sandino ¿Qué ha significado para vos esta orden? Es como dije ayer Yo dije La voy a cuidar como Como cuidé la copa del 86 ¿No? El 79 de juveniles Es algo Es algo muy lindo Porque Se la entregan a gente Que Que cree en la gente Y que ayuda a la gente Entonces Me emociona mucho Y me sigo emocionando Porque Viendo la lista De quien la Quien la La recibieron Me pone más orgulloso todavía Agradezco enormemente Con todo el corazón En nombre De toda mi familia Al presidente A Daniel Ortega Y Y a todos los nicaragüenses Porque La verdad que Es un Premio Que por ahí Uno Uno Lo ve de lejos Y Y es hermoso Y después tenerlo En el pecho Es Es un orgullo Un orgullo Muy grande Muchísimas gracias Yo como ustedes De la misma manera Con las ganas Que tienen ustedes Con los sudados Con los respirados Que tienen ustedes Estaba yo Con las mismas Dispciones que ustedes Ni una más Ni una menos El fútbol El fútbol Es el deporte Más maravilloso Que existe No le equipa La menor duda Nadie Y acá Es donde Te haces hombre Acá te haces hombre Queriendo Queriendo llegar Primero al balón De tu compañero Leal Pero queriendo llegar Primero Queriendo entrenar Más que tu compañero Para Para ganarle el puesto Para jugar De titular Porque esa es la vida Esa es la vida Eso es lo que le va a dar la vida A todos les habla A todos les habla Yo tengo 55 años Hace Hace Desde los 12 años Desde los 12 años Más que 11 Me fui a entrenar por primera vez Miren cuántos años Miren cuántos años Pasaron Y cuántas alegrías Me dio Esto Me pude comprar la casa a mamá Pude dejar que mi papá No trabajara más Hice que mis hermanos Estudiaran Hice que mis hermanas Tuvieran Tuvieran un buen pasado Todo gracias a él Y gracias a Dios Pero yo no me conformé con él Yo quise más Siempre me fui Y alguien dice que soy el número uno Alguien dice que soy el número uno Me ponen a Messi A Ronaldo A este No me importa Yo ya jugué Me divertí Hice gol Hice túneles Volteí arqueros Volteí defensores Se chocaban Yo me divertí La mano de Dios La mano de Dios ¿Está bien que es esta? Todos creen que fue esta No, fue esta Suerte para todos Tienen unos cuantos presidentes amigos Sí Es verdad Presidente Ortega por ejemplo Por ejemplo Daniel Ortega Que lo conocí en Cuba yo Cuando no era presidente tampoco O sea que Algo de suerte tengo Y cuando fue presidente Me hizo sandinista Y ahora que soy sandinista Y Nicaragua está pasando Un momento Un momento malo Quiero ser más sandinista que nunca Darle un beso grande A toda la familia Ortega Y a Rafael Y a Rafael a su hijo Que siempre nos trata Maravillosamente Cuando vamos a Nicaragua Tuvo un saludo muy especial ¿Eh? Tuvo un saludo muy especial Recibimos a Eva Usted saludó a Lula También saludó a Daniel Ortega Y bueno Recibí una llamada de Rafael El hijo Que nos ven Todos los días En Nicaragua Y que Nicaragua está siendo sometida Como estaba siendo sometida Venezuela Eso me alarmó mucho a mí Porque lo de Venezuela Lo viví muy cerca Y ahora quiero saber más cosas De Nicaragua Pero de todas maneras Yo soy un sandinista Y estoy a disposición Maestro Daniel Ortega Presidente Mi presidente Que vean en Diego Maradona Un amigo Un amigo de Nicaragua Un amigo de Ortega Y un amigo Por sobre todas las cosas De la lucha Nicaragüense Que yo Soy Un soldado De Ortega Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.